muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo vir estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar sobre los próximos banners que van a venir son cuatro y son para las 5.0 vale en la primera parte chicos vamos a tener este hermoso banner que están viendo en pantalla vamos a tener primero a molani y a caer de kazuha vale o a kazuha vale en este caso chicos recuerden que yo en su momento hemos platicado en los streamings que probablemente iba a venir en este perdón el arconte de liyue va a venir song lee al final no terminó viniendo por qué razón no sé en fin supongo que porque iban a poner se iba a ver raro poner una una molani con perdón porque poner una cachina con un song lee y van a gardojeo algo que normalmente no ocurre pero a veces pasa bien qué bueno que va a venir la primera parte para aquellos que vayan a tirar por cachina más bien por los que ellos que van a tirar por molani me parece perfecto van a obtener más copias de cachina y es de 10 pero no venimos a hablar de eso vamos a hablar de la primera parte la segunda parte vamos rápidamente a la primera parte vale en el caso de molani cuál de los dos vale la pena y rápidamente antes de iniciar esto vayamos un poquito a la 4.8 recuerden que tenemos a emily en puerta y tenemos a gelar y tú tenéis o tienes digo tenéis me gusta hablar de un español en fin y si tú tienes ya al menos mi forma de pensar repito que esto no tiene por qué ser siempre 100% verídico sino simplemente una opinión recuerden esa parte y a usted decidirá una u otra cosa antes de llegar a las 5.0 tenemos atrás a gelar y a emily porque comentó esto vale porque en esta primera parte vamos a hablar de gelar y molani vale la pena tener a gelar sobre vamos a lar y bien os hago una comparativa rápida no estoy diciendo que esto vaya a ser exactamente igual pero sí que os hago una comparativa en el caso de que vayáis por la primera parte de banner y vayas por molani pues conviene que bueno en este caso saquéis a gelar si es que no la tenéis todavía no alán y va a volver a venir de lan probablemente ya no venga de aquí hasta dentro de 67 meses así que cuidado en esa parte a menos que se tripliquen los banners vendrá un poquito más nuevamente no lo sabemos y no tenéis un soporte bueno ir por gelar vale en el sentido si no tenéis por ejemplo no se no tienen a chin que todavía oye lan es una buena opción todavía para sacarla porque os digo que mejor de lan que malán y si ya tenéis por ejemplo a este señor bueno aquí se me acaba de activar la ala vale y ya tenéis dios mío salte de aquí joder si ya tenéis en este caso a new billet yo no iría por 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 mola ni vale porque ni billet hace muy bien trabajo a menos que queráis a molani mucho mucho es exactamente el armado es exactamente casi igual al de new billet les dejo una parte de arriba mi guía de mi preguía que al final se volvió guía de cómo armar a molani prácticamente ya comprobamos que se volvió una guía pues se las de una parte de arriba por lo cual yo no iría por molani si ya tengo a new billet vale con lo cual me quedaría con gelan por el lado contrario y ustedes eligen vale o no tienen por ejemplo ya tienen a supongamos no ya tienen a gelan ya tienen a new billet vale iría yo por el señor kazooja que acá lo tengo vale recuerden que kazooja es uno de los mejores personajes del juego es el mejor personaje por sobre el arconte aunque me duele a decir lo sigo apreciando muchísimo a 20 por sobre 20 en muchas situaciones sobre todo para cómo se llama para moverse y para explorar es mucho mejor en ese sentido sobre todo por ese movimiento doble aquí debajo del costo vale del aguante vale el arrastre es uno de los arrastres pues bueno tiene sus variantes con respecto a 20 vale no tiene un armado tan difícil para aquellos que sean principiantes no es necesario que salgan 50 50 simplemente con ponerle una recarga de 160 yo creo que es suficiente vale tiene pide 60 160 hasta muchos con 140 vale es un personaje que recarga muy bien le ponen solamente el set verde esmeralda y le ponen toda la maestría que encuentren casi hasta 1000 de maestría y con eso va estado el personaje sin ningún problema de los primeros dos a quien elegiría si no tuviera que escoger por ejemplo a yela no tuviera todavía que escoger a a new billet o bueno si no tengo a new billet entonces sería por móvil animal porque funcionan casi igual cuál es la diferencia y aquí lo quiero dejar rápidamente claro cuál es la diferencia entre new billet y moalani vale porque prácticamente varia gente me dijo que eran casi igualitos la única diferencia vale es su arma entre comillas aparte de su modo de juego que mola ni va a ser uno dos tres cuatro golpes y haces como una especie de cargado y tiras el cohete vale que básicamente es el tiburón ya está vale obviamente como alán y te vas a tener que mover un poco más para muy bueno ganar las dos espinillas que son como 2 de 2 este sencillos globo y obviamente al tocarlos pues va a generar si no mal recuerdo vale para equivocarme porque ya hice la guía hace tiempo lo cual esas espinillas que va a ser de esos golpes el globo van a incrementar no sé si su vida o van a incrementar su daño una de dos y si estoy equivocado recuerden que para eso está la guía que yo prácticamente poder ello prácticamente ya predice de ella fuera de ello puede vivir en diferentes equipos salvo que consigáis su arma vale cuál es el problema con su arma vale también se los pongo en pantalla porque quiero bueno informarlos bien cuál es el problema con el arma de malani que va a hacer que malani vaya en un equipo de vaporizado vale si queremos un equipo fuerte vaporizado vale vaporizado en este sentido nivel después su arma es variable no necesitaría un solo grupo pues en el caso de malani si es que la deciden escoger y obviamente van a sacar su arma en algún futuro si es que les gusta muchísimo pues sí que pueden terminar usando un equipo similar a este porque un equipo similar este si bien con niveles no sería el mejor equipo vale pues sí que pueden terminar un funcionando bastante bien con ella igual y como es catalizador no termina funcionando bien convene pero bueno tendrían que ponerle otro pero bueno en fin que puede terminar usando un equipo de vaporizado similar a este o con otro complemento jugar podríamos poner un personaje de agua aquí no sé se me ocurre con com y etcétera en este momento no estoy pensando bien vale en ese sentido pero podríamos usar este equipo que me pareciera un buen equipo por todo porque no estoy seguro del vener si se viviría bien ahí pero bueno doble fuego o podríamos usar el agua funeraria ya que si quieren cambiar a casa caroza por 20 o lo quieren cambiar por kazuha pues bueno igual funciona vale en el sentido igual funciona el personaje vale y si no por último si tienen una si tienen una jean igual también funciona en ese sentido vale debería funcionar reto para bustear a furina vale en ese sentido ocuparía este lugar el lugar de niveles si aún no lo tienen lo ocuparía está muela ni a quién escogería si ya todo lo que dije no me interesa y solamente me interesa saber quién es mejor moalani o kazuha yo me iría por kazuha vale lo siento por moalani me llama la atención hace mucho daño pero es que kazuha la versatilidad que sigue dando en el juego si bien no hace muchísimo extremadamente daño el control de masas para meter el daño en un lugar específico a varios enemigos es brutal vale sobre todo porque el segundo personaje que jala más personajes aparte de 20 pues en ese sentido es muy bueno además de todas las otras ventajas que yo les he dado aún así si queréis sacar a moalani porque ya tenéis a 20 y porque no queréis a kazuha que fue una opción que yo prefería en su momento a kazuha lo saqué muy tarde en el juego hasta que ya lo aprendo usé ya me di cuenta que bueno eran mucho mejor en algunas situaciones o la mayoría de ellas sobre todo para explorar este pues iría yo por moalani bien esa es la primera parte del vídeo hasta aquí espero que mi amigo cristóbal lo corte vale vamos a la segunda situación vale tenemos la segunda situación la segunda situación que yo prometo que va a ser bastante interesante vale es este equipo que tenemos aquí si era bueno pues se parece mucho al de moalani pues si me parece mucho al de moalani y en qué sentido comentó esta parte vale y nick vamos a empezar con el señorito kini vale vamos a dar por acá al vídeo un poquito que avance vale hasta que se vea en la segunda no vamos a tener un personaje como kachina pero recuerden que nos van a dar una copia de ella en el primer capítulo ya lo dije en un vídeo anterior así que no hay ningún problema de que hayamos perdido a la kachina por no querer sacar a moalani en qué versión y en qué situación me sirve más sacar a kini y a raiden vale hablemos el primero de knick rápidamente vayamos a hablar de que knick vale es un personaje que en una de sus habilidades sobre todo en su arma igual que como pasa con moalani vale tiende a hacer más daño con quemadura vale aquí está la parte de quemadura o crepitar vale recuerden que quemadura es fuego y dentro y crepitar puede ser de dentro agua pues dentro agua fue igual bien ahora en el caso de moalani pensábamos o eso queríamos nosotros hasta que hice este vídeo que moalani también iba a vaporizados vale con lo cual pues bueno terminaba usando esa versión de siempre para un lado de tipo de agua con fuego pues al parecer moalani no o lo vimos en algún momento pero bueno en fin volviendo aquí nick y nick sí que lo tiene en una de sus habilidades vale en este caso en el precio de la asolación que es una de sus habilidades estándar vale que no se suben pero desde secundarias pues aquí nos habla de que va a obviamente incrementar un poquito su daño recuperar energía al usar quemadura y crepitar vale quemadura crepitar les recuerda a alguien bien a qué me refiero con esto bien no puse aquí a nacida por porque nick y nick simplemente lo que va a hacer es activar una especie de garra en la cual vamos a simular que fuera en este caso rápidamente en la gira pues va a tirar una garra al enemigo una vez que lo agarre va a empezar a rotar va a empezar a tirarle cositas y darle cositas y cuando ya rellene una barra que obviamente ya también aquí en la parte de arriba les dejo el link al vídeo de la guía de clic donde ya les hable cómo armarlo cómo funciona pues al final después de que llene de haga 34 golpes creo que son tres me parece pues va a terminar haciendo un ataque cargar un ataque cargado el cual pues bueno va a pegarle enemigo y va a explotar ese daño además recuerden que el personaje va a quemadura para aquellos que en el banner anterior o todavía no han terminado de decidirse y guardar para natlan o quedarse con algún personaje de la 4.8 que puede hacer emily o yelán todavía tienen 11 días para decidirse y escoger a la señorita de media aquellos que no les gustó y aquellos que dijeron que era una porquería etcétera pues ya os digo que emily vale va a ayudar muchísimo a la combinación de química y ella recuerden que en este caso emily pues tiene esta habilidad de aquí con la cual la resistencia al daño vale es decir vamos a recibir 85 por ciento menos daño de quemadura y recuerden que química está basado en la quemadura con lo cual es práctico que tengamos a emily en el equipo de quinix sí o sí y obviamente los mejores personajes que ya sabemos quiénes son pues tenemos por aquí a shangling y tenemos a venet y en este caso estoy casi seguro que venet si dará el bufo a quinix porque quinix es de básicamente es de mandoble con lo cual y además también se arma la probabilidad de daño crítico con lo cual se ve beneficiado en ese sentido de venet además lo único que tienen que hacer si hay veis armado para emily es quitarle si quieren el set a emily dárselo a quinix en el mejor de los casos o bueno ya pueden hacer otra combinación donde a emily le den el set de que llevan a gira en este caso el bosque recuerdo de bosque y aquí nick dale el nuevo set con el cual va a ser mucho más daño por sobre todo porque le va a dar probabilidad y daño crítico con lo cual pues tenemos esa formación con quinix pueden usar otros personajes tipo piro ahí por ahí hay un vídeo podemos carlos en internet donde quinix utiliza a emily y utiliza por ejemplo adegia si usted también tiene adegia y quiere dejar libre a sangling pues también puede llegar a funcionar esa situación así que chicos nada más me falta y me resta por último el personaje que a mí me fascina de los cuatro de los cuatro que van a salir si no la tuviera yo le escogería 10 de 10 sobre todo vale tenemos a raiden vale quién es raiden que representa para mí vale sobre todo el primer personaje cinco estrellas por no decir el único que lo he conseguido en tiradas por dos constelaciones vale ya yo creo que esta altura todo el mundo sabe y si no lo sabe pues se lo explico rápidamente la constelación número 2 lo que hace es que básicamente baja al 60% de la defensa del personaje cuando activa la verdad onírica que básicamente es la última con lo cual les mete un sablazo que da miedo encima de eso recuerden que raiden baja el costo de la compra la mejora de ascender espada y lanza lo cual viene bastante bien vale y también incrementa si no mal recuerdo la recarga de energía de los compañeros jugando está última y activado y está pegando hecha con lo cual viene bastante bien para hacer reacciones y por último no me olvido decirles que también puede poner esta habilidad donde si queremos llevarlo como soporte pues esta habilidad va a estar pegando constantemente cuando amigos un ataque electro con lo cual puede hacer reacciones por ejemplo con knick puede llegar a funcionar si no lo queréis llevar en modo quemadura por el hecho de simplemente la recarga pero si queréis sacar el máximo provecho knick pues ya os dije cómo puede funcionar vale la pena knick vale la pena raiden raiden es más fácil de armar raiden se puede usar con diferentes conjuntos de personajes además su set es súper fácil de armar además de que su set se puede al estar formando puede formar para parmear para yela para chinkyu para un chico de personaje vale en fin por no decir que uno de los mejores set que hay en el juego con lo cual pues también en ese sentido no se queda atrás a quien van a escoger ustedes me preguntan el orden de cómo escoger a los cinco a los cuatro personajes que van a salir van el sin tomar en cuenta nada que no tenga que ver con respecto con esos cuatro elegiría primero a raiden por su alta recarga para ayudar al equipo además de que se juega con tres personajes sencillos sin q perdón sin q bnet y si angli por fácil el mundo escogería a kazuha por el arrastre por mantener porque también se puede ocupar el lugar de raiden en primera posición y ayudar muchísimo ama a subir el daño pronto de niveles bajos de ahí escogería a molani sobre todo porque molani no necesita un equipo específico que madura o llamémoslo vaporizado salvo cuando tenga su arma y ahí sí obviamente tendrías que ponerlo en equipo vaporizado porque si no no va a sacar mayor porcentaje de daño y en último dejaría aquí nick y es que tienes por ejemplo a cómo se llama ya sea a emily o tienes por ejemplo al arconte en la gira fuera de ahí pues yo ya no decidiría otro personaje recuerden que la cachina no tiene por qué ser un material que haga decidirse de cantarse una por otra recuerden que nos van a regalar una cachina gratis en el primer capítulo por tiempo limitado así como fue el inet en la primera parte de la historia de prácticamente en atlán así que nada chicos son los cuatro banners esta es mi opinión si me ha faltado algo por ahí decir recuerden que me lo pueden dejar abajita en los comentarios los comentarios también ayudan a los demás y si yo me equivocado en algo me corrigen no hay ningún problema y si te hay que saber otra vez el vídeo lo vamos a hacer así que nada chicos yo soy bien me despido y nos vemos en la próxima bye